Si estás aquí, seguramente te has preguntado, ¿cómo se comporta el comercio electrónico en Colombia? ¿Tiene algún efecto en la productividad y la competitividad de una empresa? ¿Cuáles son sus ventajas y sus beneficios? Y para encontrar respuestas, se hace evidente la necesidad de caracterizar y monitorear el ecosistema de comercio electrónico desde la perspectiva de las empresas, el consumidor y el entorno sectorial. Frente a este desafío, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que agremia a más de 400 empresas del país y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con su iniciativa MiPyme Digital, le apuestan a consolidar el comercio electrónico en esta alianza público-privada, que da origen al Observatorio de e-commerce, una herramienta dedicada a monitorear, medir y analizar el comportamiento del comercio electrónico en Colombia. Profundicemos en cada una de las fases que lo componen. En esta primera fase se define batería de indicadores, variables, periodicidad, datos que se desean recolectar, series de tiempo, series de corte transversal o datos combinados, y toda la información cualitativa y cuantitativa que se requiera monitorear. Lo anterior se complementa con una exhaustiva revisión de casos similares en otros países, mesas de trabajo con todos los actores del ecosistema del comercio electrónico, revisión de lineamientos de organismos multilaterales y entidades de orden nacional, sumado al análisis de estudios e investigaciones ya realizadas en Colombia. En la segunda fase se recopila la información definida en la arquitectura del observatorio, se mide y se analiza. Esta fase contempla acercamientos a sectores prioritarios del país, con el fin de enfatizar el comportamiento de las mil pymes. Esta fase culmina con un ejercicio de proyección del comercio electrónico en Colombia, a la luz de las mediciones y análisis de la fase anterior. Su intención es consolidar a largo plazo el observatorio como herramienta viva y generadora de insumos esenciales que nutran políticas públicas, para así apoyar el crecimiento del comercio electrónico en el país. Adicionalmente, el observatorio busca constituirse como fuente de consulta para brindar información de valor a empresarios y consumidores en el rol de compra y venta, y a los demás actores que proveen servicios asociados y que conforman este ecosistema digital. Así la labor del observatorio va más allá, pues promueve las buenas prácticas, las herramientas para negocios electrónicos y diagnostica sus necesidades en Colombia. Gracias por ver el video.